Bienvenido a Mendes TV, hoy retos de fútbol en un poli. Tenemos un invitado especial, se llama Aparece. Francesco Totti. Hoy vamos a grabar unos cuantos retos, en los cuales voy a ganar, obviamente. Y el que pierde, ¿qué? Tiene que subir la colina. Chavales, le voy a enseñar la colina. El que pierde, sube todo eso por ahí. Pero rápido, eh. Las escaleras. Hasta arriba, completo hasta arriba, sin parar. ¿Te atreves? Y después se tira ahí a la salta. No, eso ya no. Venga, va. Chavales, suscríbanse, denle like porque necesito un balón nuevo. Tiene un poquito de petas, pero no pasa nada, eh. Primer reto. El primero que le de a los tres palos. Larguelo y los dos palos. Carrerita, eh. Tranquilito, aquí a Larguero. Larguero de primera. Para empezar calentando. La gente se está yendo el vídeo, lo van a ver, eh. La derecha, tranquilo. Tiene que dejar una joya aquí en YouTube. Y eso que fue Larguero para la escódera. Chicos, ¿ustedes qué creen? Vamos a dejar en palo, que es más fácil. Lo dejamos en palo. Una huella es muy muy palo, si es muy palo. Una vez hecho palo derecho, vamos con el izquierdo sin mirar otro lado. Tocó, tocó, tocó. Ahora fue con la petita, eh, de balón. Tocó. Ah, mira, calidad de vídeo. Vamos con los patillos y tábamos. Uff. Tocó, eh. Rosadita, eh. Tocó, tocó. Patamos, patamos. Joder. El izquierdo, luego. Final de la Champions League. Ojo. Ojo. Que se me queda. Para ustedes, mi amigo. No, tío, no. Uff. Uno cerca. Seguimos con el siguiente recha. Ahora, el que está allí tira un balón alto y tenemos dos toques para meter gol. Tenemos cinco tiros cada uno. A ver quién mete más gol. ¿Tóques? ¿Tocasmax? Mira, claro billos. Vamos a ver. ¡Cuánto guay! Si, bolos. Perdón. Vamos a ver. Adiós. Pastores, correctores din astronomía. Va, mi turno. Tengo que meter 3 de 5. Qué mierda de tío, tío. Yo no puedo empatar. 1 a 1. 1 a 1 y seguimos. Siguiente reto. Va chavales, siguiente reto. Ahora, gol sin que bote. Cuatro distancias. 1, 2, 3, 4 que se lo enseñaremos después. Comienza. 1 a 1. ¿Tú ves la colina? Tienes que subir a tope. Pero a muerte. ¿Puedo yo? Suerte. Vamos a dar las fallas, te lo juro. Uy, que casi toca el larguero. Va, siguiente posición, un poquito más lejos. Pa, 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 pa. Qué malo, tío. Por delante. Nada, a ver. Ey, mira la cámara. ¿Quieres correr? Va, chavales. David se la está jugando, eh. Está allá al final. Tienes que meterla, eh. Va perdiendo de uno. Cuando quiera, chaval. Pa, 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 pa. La verdad es que la va a fallar. Sí, señor. Última ronda. Se viene. Mira, sabes que si la fallas pierdes, ¿no? Si yo la meto, gano igual. Pero si es que tú la fallas, ya pierdes. Me voy a ir yendo hacia la portería, ¿vale? La va a fallar, seguro, chavales. La va a fallar. Cuando quiera, socio. Creo que votó. Y votó otra vez. Igualmente he ganado. Pero esta va por ustedes. Bueno. Bueno. Bueno, hay que estar alegre. Hemos ganado. Dos a uno. Seguimos con el siguiente reto. Iba a presentar yo este reto, pero mejor se lo voy a dar a David, porque si pierde... Preséntalo, compadre. Tres en raya. Tengo que ganar. No voy a decir nada más. Empiezo tirando. Aquí no se va a lo fácil. Lo digo para próximos competidores. Mira, mira. Mira, espera, espera. Mira para la izquierda. Vaya colina. Medio. Medio arriba, ¿vale? Medio, medio. Medio, medio, creo. Vamos abajo. Una escuadra. Este lado. Medio. Medio abajo. Mira que caguna, mira que caguna. Aquí no se va a lo fácil. Sí. Ahora tiene que ir a la escuadra para quitarlo. O sea, yo le tiro aquí abajo y como uno tiene que ir a la escuadra. Sí. Claro, uno tiene que ir a la escuadra. O sea, si yo voy aquí abajo ahora mismo. O sea, ahora mismo. Como le vas al palo. Ahí. Al palo le di, pero dentro. Sí, pero esto se ha acabado. Tú sabes que la escuadra era lo mismo. Se hizo silencio porque está al límite de ser medio derecha o arriba. Vamos a ver el bar. Y confirmamos. Uh. Uh. No sé, eh. Esto es que dicen. Yo lo veo un poquito arriba. No es cuadra, pero... Ah, ¿se lo damos o qué? Se puede dar como... ¿Se lo damos y lo damos para el último reto? Claro. Venga, va. Dos a dos. Último reto de este vídeo. Quien gana el reto, se libra de subir la colina. El reto consiste... Por ejemplo, David se coloca de una forma. Se coloca así. Y yo tengo que meterla justo por las cuadras. Si está así, tengo que meterla justo ahí. O sea, sencillo y fácil, David va a correr. Empezamos. Cinco intentos. Por aquí. Va, primer tiro, chavales. Vamos. Una de una, eh. El cuadra arriba, chavales. No, así. Se mueve por lo más corto. Está igual, no pasa nada. No. No. Roberto Carlos. No. Coño arriba. Esta entra, eh. Tiene que entrar sí o sí, porque si no pierdo el reto. Venga ya. Y le da la mano. La bajó. Vale, vale, vale. Dos de cinco. No está mal, eh. Dos de cinco, eh. Buena posición. Bastante easy. Jeje. Una de uno. No. No, no, no. Eh, eh. Nada, bro. Dos de tres. Si meto, gano. Es imposible. ¿Cómo es imposible si entra? El mío estaba más abierto. Está igual. El mío estaba más abierto. Me he encargado. Chiquito tramposo. Chicos, último tiro. No quieras. Va para las cuadras, eh. ¿Sabes cómo se solucionan estos rotos? Penal. ¿Estás preparado? Sí. El que falle, el mío. Importante. No se puede adelantar la línea, eh. No. Uy, va en medio. ¡Vamos! Chavales, es que me encantaría tanto que ver a ahí corriendo. ¡Vamos! Se acabó. Se acabó. Se viene vídeo. David, me toca subir por la colina, tío. O sea, está lleno de telarañas, de arañas, de ratones, de ratas, de todo. El césped está muy alto. No sabes dónde pisa. Ayer llovió. Se viene caído. Socorro. Se viene caído. A ver, chavales. Quiero que vean por dónde voy a subir, eh. O sea, piedras, de todo. O sea, es una locura. Y es súper, súper, súper empinada. Se está preparando el bicho. Tiene que hacerlo lo más rápido que se pueda. Va a tener que subir por ahí, girar un poco y llegar hasta la punta. Pero si te caes, te caíste, eh. A fondo. Va. Cuando quieras. Música. Contador a partir de 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! Chiquita velocidad de mierda. ¿Sabes lo guapo? ¿El qué? Bajar. Vale, chicos. A ver cómo vas ahora. Bajar rodando ahora. Gente, espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben. ¿Cuántos likes? Yo pondría 100 likes. 100 likes. Otro reto. Y parte 2 del vídeo. En Andorra. Y con un poquito más de velocidad en una subida que fuiste a 2 por hora, ¿no? A lo que ha dado el cuerpo. A lo que dé. Chavales, gracias por el vídeo. Recuerden, denle like. Suscríbanse. Y sobre todo, comenten quién ha ganado el vídeo de verdad. Porque recuerdo algunos errores de que una escuadra no entró, pero bueno. La dejaré por aquí. Ellos solo se van a quedar con mi escuadra sin mirar. Voy a dar una joya aquí en YouTube. Cositas, eh. Chavales. Hasta luego. Chavales. Chavales. Qué pena. Que no lo grabamos. Chavales. 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 Chavales.